Muy buenas a todos chicos, soy V, in-game líder y capital de las 4 de CSGO de jugones y hoy os traigo una nueva serie, bueno el comienzo de una nueva serie, en la que os voy a presentar pequeñas setups, pequeñas estrategias que podemos correr en defensa, como bando CT. Y para empezar os traigo un retake de la zona de banana, ya sabéis que normalmente podemos jugar banana de dos formas, o tres en realidad, agresivo con el humo al fondo, el molotocones y comer, jugar remoqueando muro y con uno aquí y otro por aquí. Y la tercera forma que es, vendemos banana early round y lo retomamos mid round, es decir, venderíamos banana hasta el minuto o 50 segundos y después recuperaríamos banana, que es lo que voy a explicar. Vale, para ello necesitamos dos jugadores de B. Si tuviéramos tres, incluso mejor, pero con dos sobra. Primer jugador, que debería ser el que rote, el rotador de B, el backup, tiene que tirar el humo para tapar coche, que es pegándonos a esta esquina, subiendo esto un poquito hacia arriba, vale. Es un humo que cae profundo. Ok. Y además este jugador flasheará a su compañero, con esta flash típica de aquí, que es subiéndote a los ataúdes, apuntando a la altura de la antena. Vale. Plasea perfectamente toda la zona del carro. Y el segundo jugador debería limpiar con esta flash simplemente toda esta zona de aquí. Aparte, si tiene un molo y lo quiere gastar, puede tirar este molo, que es poniéndolos en el centro de este círculo y apuntando a la bolita esta que hay aquí en la pared. Jump throw. Vale. Rebota contra el tejadito, quema eso y se extiende y quema también esta zona de aquí. Con lo cual, si combinamos esto con la flash, sería un pavillo, está muerto, 100%. Vale. Funciona muy bien. Lo único con lo que hay que tener mucho cuidado es, si ellos meten o metemos nosotros un humo aquí, tienen que tener mucho cuidado con que no se nos cuelan estas dos esquinas. Si se nos cuelan y aún así queremos limpiarlo, lo que podemos hacer es... A ver si se va el humo. Limpiar esta esquina del fondo con un molo del jugador que estaba aquí atrás. Y que el jugador que va a limpiar coche que limpie primero esta esquina y después con la flash que ya limpie toda la zona de coche. Esto es todo por hoy, chicos. Decidme si os mola la idea y que más os gustaría ver más mini-strap de este estilo. Un saludo y que paséis buena semana. Hasta luego.